Hola mis amigos de Hattari, les saluda sobre un montón de bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a determinar el tiempo de concentración desde un raster de elevación. Si ustedes no tienen un raster de elevación, les recomiendo utilizar el servidor de la NASA, el Layer Data Search, que te permite descargar. También para decirles que cuando Hattari Utils trabaja con TIFFs de hasta 10 MB, entonces ustedes tienen que recortarlo al área de interés o en último caso, si tienen un área muy grande, le tienen que disminuir la resolución. Entonces acá lo hemos recortado al área de interés y acá tenemos un raster de 5 MB. Perfecto, y lo siguiente es ya trabajar con Hattari Utils. Entonces, ¿qué es Hattari Utils? Hattari Utils es una aplicación que te permite hacer bastantes análisis hidrológicos y el cálculo, primero nos vamos a loguear con nuestra cuenta, ustedes pueden hacerse su propia cuenta, es completamente gratis. ¿Ok? Y el cálculo del tiempo de la concentración viene de la delimitación de cuencas, porque la delimitación de cuencas genera, y otros procesos, genera todos los parámetros para el cálculo de tiempo de concentración. Entonces acá vamos a escoger el DEM cortado, ok, lo subimos. Ok, ah, un ratito, un ratito, un ratito, acá voy a borrar porque ustedes van a tener esto, o sea, ustedes lo van a tener acá. Acá vamos a añadir un concepto, tiempo de concentración, vamos a añadir, vamos a evitarnos concentración, vamos a evitarnos las tildes, las señas, ok, porque, ok, perfecto. Entonces, vamos a ir acá, aquí vamos a añadir el DEM cortado, perfecto, y luego de ahí esperamos. Ok, acá está la dirección de flujo, aquí está la acumulación, ahora vamos a delimitar la cuenca, ok. Entonces vamos a ver que el punto de descarga va a ser, por ejemplo, este. Ok, perfecto, entonces aquí está la cuenca, aquí está la red, aquí está el límite de la cuenca. Recuerden que ustedes pueden descargar todos estos datos, ok, lo pueden hacer. Pero en nuestro caso nos interesa ir a las estadísticas de cuenca, donde te sale el área, el perímetro, te sale el perfil del río, y también te sale el tiempo de concentración. Recuerden que este tiempo de concentración está bajo cuatro fórmulas, ¿no? Y también te indica cuál es el promedio en horas y cuál es la media también en horas. Entonces, esta aplicación es muy sencilla porque no tienes que aplicar ninguna fórmula. Todo esto ya está determinado de los parámetros que a su vez vienen de tu modelo de digital elevación y de tal manera que tú puedas utilizar o tener estos datos de una manera práctica y sencilla. Bueno, mi nombre es Saul Montoya de GidaHatari. Espero que ustedes tengan un excelente día y ya recuerden que nos vemos en próximos webinars, tutoriales y cursos. ¿Ok? Que viva su voz libre. Bye, bye. Bye.